Y habitualmente se utiliza este título para graficar una situación enojosa, límite de una persona que dice basta por alguna razón y explota en su ira. Bueno, esto pasó con un vecino esta tarde en Brabara 2400. Se llama Martín y van a ver la imagen de un auto, su auto, cómo quedó tras la decisión de prenderlo fuego. ¿Por qué? Porque ya lo había dejado a gamba, así dijo textual varias veces. Fue a su mujer, le comunicó la decisión, salió de la casa, lo roció con nafta y a otra cosa, lo prendió fuego. Así quedó el vehículo, así. Se estaba incendiando un hallazgo del equipo de Telefe Noticias en la calle, exactamente al momento que el hombre había rociado con nafta y hasta la explosión de parte del tanque de nafta. Fíjense cómo comenzaba a tomar fuego. Luego, en ese momento, los vecinos comenzaban a llamar a los servidores públicos, a los bomberos, avisando. Llegaba también la policía. Y esto ocurría así en el sector de Caracol, muy cerca de lo que es la Ruta 3 Sur. Momentos en donde se consumía no solamente el fitito, sino la furia de su dueño Martín. Un hombre que se enojó porque el auto no le respondía y lo terminó prendiendo fuego. Mientras esto pasaba, ante la sorpresa o la repercusión que tenía esta información del propio dueño, logró conversar con Soledad Llobet para Telefe Noticias. Nada, me agarró la locura de quemarlo porque lo paré andando y no quiso arrancar nunca más. Entonces agarré, le digo a mi señor, lo voy a quemar. No, no, le metí nafta dentro de la cinta y lo prendí fuego. Y fue una decisión del momento impulsiva. No, no, ya está. Ahora se quemó todo y ya está. No pasa nada, ya está. ¿Y no existía la posibilidad de que lo pudieras arreglar? No, porque no tengo trabajo, no estoy bien de trabajo porque estoy tan poniendo en cuenta. Entonces, ¿para qué voy a arreglar algo que no voy a poder arreglar? ¿Para qué lo usabas el auto? Para jugar, para joder con los enemigos, ir a pescar y joder acá en el barrio. El barrio un tanto conmocionado con el fuego y las llamas. Sí, pero ya está. Ahora ya no sirve más. Ahora sí que no sirve más. Ahora le quiero buscar el chatarrero nomás que se lo lleve. ¿Te arrepentís de haberlo hecho? No. Yo soy así, yo digo, se rompe, se rompe, se quema, se quema, ya está. ¿Ahora pensás comprar algún otro auto? No, no, no. ¿Cambiar el rubro? Ahora abro la bicicleta y chao. Yo la bicicleta muevo más rápido. No gasto nafta, no gasto aceite, no gasto nafta. ¿No pensaste que iba a haber tanto despliegue por el incendio? No, porque era mío. Lo prendí fuego, apareció la policía, el canal, todo. Todo por un auto que a mí no me servía lo que me, nada más.